Leonardo Silva Revisorio 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 En noviembre de 1982 me encontré en la ciudad de Nueva York con Estela Carlotto y Chicha Mariani, abuelas de Plaza de Mayo, que habían llegado a la ciudad para denunciar ante Naciones Unidas los crímenes contra la humanidad que estaba perpetrando la dictadura argentina, especialmente el robo de bebés. Y me traían una preocupación, una preocupación de cómo iban a poder identificar a los que eran nietos de las abuelas una vez que retornada a la democracia se pudiera empezar a localizar a los niños apropiados. Y me lanzaron un desafío, un desafío imposible de rechazar, porque me decían ¿qué puede haber más importante para un genetista argentino que buscar la manera y encontrar la manera de identificar genéticamente a los nietos robados? Ustedes se preguntarán ¿qué estaba haciendo yo en Nueva York en ese momento? Ocurre que siete años atrás, en diciembre del año 75, tres meses antes del golpe militar, yo ya era médico, especializado en genética, trabajando en la ciudad con mi familia, mis hijos, una patota de la AAA intentó introducirme por la fuerza en un Ford Falcon, con los ojos vendados, la boca amordazada y las manos atadas atrás. De eso conseguí escapar, en otra charla les cuento cómo, y partí al exilio. Primero en Caracas, cuatro o cinco años, después en Nueva York, donde viví y trabajé durante 25 años en temas vinculados a mi especialidad, que es la prevención y tratamiento de enfermedades genéticas. Ahora, para un genetista como yo, con conciencia social y activista de derechos humanos, era un poco incómodo el rótulo de genetista, porque yo sabía que la genética en el pasado había sido utilizada para violar derechos humanos. Desde la época en que la humanidad fue dividida en compartimientos estancos llamados razas, y además en forma jerárquica, porque la raza más valiosa era la blanca, la menos valiosa la negra o africana, cosa que a su vez permitió y justificó cristianamente el mercado de esclavos. Pero después, también a través de la formulación de una doctrina que se llamó de eugenesia, es decir, de nacer bien, pseudocientífica, que pretendió discriminar entre la gente con respecto a quienes podían y quienes no podían tener descendencia, de acuerdo a sus caracteres, si eran deseables o indeseables, definidos por supuesto desde el poder. Cuotas inmigratorias, esterilizaciones forzadas, se cometieron al comienzo del siglo XX en Estados Unidos y en otros países decenas de miles de esterilizaciones a gente que el sistema consideraba no aptos para tener descendencia. Hasta llegar al holocausto perpetrado por los nazis, pero justificado ante ellos también por una doctrina pseudocientífica y falsa de la genética que ellos llamaron la higiene racial. Lo peor del asunto es que esa doctrina estuvo apoyada por los más connotados genetistas alemanes de la época. O sea que, volviendo al desafío que me dejaron las abuelas en Nueva York en el año 82, me pareció que iba a ser una excelente oportunidad para la disciplina de la genética el poder realmente ponerla a funcionar y a vincularse a la defensa de los derechos humanos. Cuando empecé a pensar en el problema, me pareció que no era muy complicado porque ya en esa época se estaban haciendo pruebas de paternidad. Se medían algunas sustancias heredables en la sangre y se establecía, comparando esas sustancias, marcadores genéticos entre el niño y un posible padre, y se podía establecer la probabilidad que ese hombre fuera efectivamente el padre de la criatura. Y hablo de probabilidad porque en genética prácticamente todo es probabilidad. Y esa probabilidad de paternidad es lo que se llamó y se llama el índice de paternidad. Obviamente entonces contábamos con tecnología para medir sustancias heredables en la sangre, compararlos entre personas, en este caso niños, sin identidad conocida y sus posibles familiares. El problema es que estos niños robados fueron robados de padres desaparecidos. Los padres desaparecidos obviamente no estaban para ser testeados. Pero también sabemos que todos nuestros genes están presentes en nuestros padres, obviamente, pero también en nuestros cuatro abuelos. O sea que disponíamos de la metodología tanto de laboratorio como estadística como para proceder realmente. ¿Pero era así? ¿Cómo se puede pasar de una prueba de paternidad a una prueba de abuelidad? No es tan sencillo porque todo este cálculo estadístico-matemático de probabilidades hace que se pierda certeza si nosotros nos salteamos una generación. Por eso se requirió un trabajo en equipo entre genetistas, epidemiólogos, estadísticos, matemáticos, para reformular las estadísticas y las probabilidades rindiendo cuenta del hecho de que en realidad para determinar abuelidad nos estábamos salteando la generación desconocida de los padres. Y esto fue lo que se dio a llamar índice de abuelidad. Esto fue, insisto, el trabajo de todo un equipo, no de una sola persona. Y yo tuve suerte de formar parte de ese equipo. Esa formulación estadística estuvo prácticamente lista para el momento del retorno a la democracia y efectivamente fue la que se utilizó para la primera recuperación de identidad de una nieta robada, que fue Paula Eva Logares, de entonces siete años de edad. En una línea semejante está trabajando el equipo argentino de antropología forense, como ustedes saben, que tiene una misión diferente que es la de identificar los restos óseos. Y empezaron con técnicas antropológicas. Ambas líneas de investigación ligadas a la vigencia de los derechos humanos progresó muchísimo en las últimas décadas, porque desde entonces, 84 hasta ahora, pasaron prácticamente tres décadas con avances increíbles en la capacidad de analizar el ADN. Estas pruebas originales de la década de los 80, que les estoy comentando, no, se hicieron con ADN. Hoy en día todo el mundo sabe que el ADN prácticamente es casi como mágico automático. Bueno, en esa época no era así, pero apareció a finales de los 80, comienzos de los 90, la probabilidad de analizar directamente el ADN y no a través de los productos. Obviamente esto permitió una identificación mucho más rápida, más certera, más confiable, automatizada y mucho menos costosa. También hubieron cambios a nivel social, ético y político. Este reclamo de abuelas, en los primeros años de la democracia, se cristalizó finalmente en una ley que creó un Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona hasta ahora, y que permitió almacenar las muestras biológicas de los posibles abuelos en una base de datos contra la cual se compara cada niño, hoy joven, adulto, que es localizado o que tiene sospechas de que puede ser hijo de desaparecidos, nieto de abuelas. Y así es como, a lo largo de casi 30 años, 109 nietos recuperaron su identidad. Esto, por supuesto, en parte dependió de la tecnología, de la respuesta de la sociedad política a través de leyes, pero no hubiera sido posible sin el tesón, la dedicación, la pasión y la clarividencia y la resiliencia de nuestras queridas abuelas. Esto hay que reconocerlo. Y que persiste hasta el día de hoy y por mucho tiempo más, esperamos. Porque pensamos que se están recuperando la identidad. Es un proceso que no va a terminar prácticamente nunca. En este momento, uno se pudiera plantear entonces que la genética es todopoderosa. Nosotros analizamos un ADN y sabemos de qué se trata. Bueno, ni tanto ni tampoco. Nosotros somos mucho más, los seres humanos, que un paquete de 25.000 genes heredados de nuestros padres. Nosotros, como seres humanos, somos seres sociales, básicamente, en los cuales nuestro genoma contribuye significativamente. Sin el genoma no seríamos seres humanos. Pero todas las características humanas, en última instancia, dependen de la interacción del genoma heredado con todo el medio ambiente social, político, económico, químico, biológico, que nos rodea desde que nacemos y durante toda la vida. Es esa interacción entre genoma y ambiente, insisto, la que determina todas nuestras características. Y lo planteo específicamente hablando de identidad, porque cuando hablamos de identidad, en realidad, no debiéramos restringirla a la identidad genética. La identidad es mucho más que eso y es el conjunto indivisible de la interacción entre el genoma y todos estos factores ambientales que estoy mencionando. Eso también es válido para otros temas que tienen que ver con la genética y los derechos humanos. Porque no hay que restringirlo y uno muchas veces piensa que genética y derechos humanos, ah, sí, es el derecho a la identidad. No. Hay muchas otras cosas. El derecho a la salud también tiene que ver con la genética. El derecho a la salud, para que sea efectivo, no solo depende o necesita de políticas públicas, de justicia social, de equidad y de servicios de salud, sino que también necesita de una genética que acepte que las diferencias de salud entre las poblaciones dependen mucho más de las condiciones de vida del medio ambiente que del genoma con que nacemos. En otras palabras, el genoma, un genoma es sólo tan bueno como el ambiente en el que se encuentra. Y esta es una lección que a mí me costó aprenderla como genetista que soy, pero la tengo muy aprendida en base a la experiencia y a la práctica. Una ciencia no es ni buena ni mala. Todo depende de cómo se usa y quién la usa. Y con respecto a la genética, el bien y el mal no está inscripto en la ciencia misma. No depende de la ciencia. Depende, como digo, de quién la usa, con qué objetivos y con qué control social, con qué control social democrático de la sociedad. Como genetista, me siento inmensamente feliz de haber podido contribuir a que la genética encuentre su camino y su derrotero vinculada, como no puede ser de otra manera, a la defensa de los derechos humanos y camino que espero del que no se aparte jamás. Muchísimas gracias. Aplausos. Tengo una pregunta para vos. Bien. El índice de abuelidad, con todos los avances de ADN que hay hoy, ¿sigue siendo igual de relevante o ya con los análisis que se pueden hacer hoy por hoy, alcance y sobra? No, 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 es absolutamente relevante. Los análisis te dan, simplemente analizan marcadores genéticos. Después necesitas la comparación de esos marcadores genéticos que tenés en un caso problema, un niño sin identidad conocida o un resto óseo y tenés que compararlo, cotejarlo con los marcadores genéticos de los que son posibles parientes, abuelos, hijos, padres, lo que fuera. Eso requiere una formulación matemático-estadística muy precisa, porque también depende de la frecuencia de esos marcadores genéticos en la población, la relación que tiene la herencia y las leyes de la herencia siguen siendo las mismas, desde que Mendel las descubrió hace 150 años, pero la formulación siempre es estadístico-probabilística, por eso hablamos de probabilidades, 99.99% o lo que fuera. En el léxico judicial, jurídico, por ejemplo, no se aceptan relaciones de parentesco que tengan probabilidades menores de 99.9%. ¿Y eso de dónde sale? Sale de los índices de inclusión, de paternidad, de abuelidad o del parentesco que sea. O sea que el índice goza de buena salud y lo va a seguir teniendo durante mucho tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.